Cuando los flautistas nos relacionamos con la calidad y el tipo de sonido que queremos conseguir, pensamos en las vocales, en la vocalización. Cuando pensamos en la articulación y de qué manera queremos nombrar esas notas o esos sonidos, vamos a pensar en las consonantes. Tenemos articulaciones relacionadas a las consonantes. Y estas consonantes se ubican en diferentes lugares de la boca. Tenemos las consonantes dentales, como la T, la D. Tenemos consonantes bilabiales, como la B y la P. Fricativas, como la F. Y velares, como la K. Yo ahora voy a tocar utilizando diferentes consonantes que van a producir diferentes articulaciones en el sonido y ustedes van a observar en el video como al ir cambiando la articulación van a ir apareciendo las consonantes relacionadas con la misma. ¡Vильно! ¡V almost este Wizard! ¡Vamos, yeah! Ahora a practicar y a ir buscando la consonante que mejor nos venga para la articulación que nosotros queremos definir.